Ya el agua ya nos deja ni ver que ya no podemos. Y un mes después del inicio de las inundaciones, las calles de Chalco siguen bajo el agua, pero no solamente bajo el agua, va bajo aguas negras, aguas de desechos. Ha sido muy triste, con mucha impotencia. El ver que bajaba, digamos, dos centímetros, llueve, subía cuatro. Se cumple un mes y en Chalco, llueve sobremojado. La de este domingo incrementó los niveles de la inundación en las colonias Culturas de México y San Miguel Jacalones. El 2 de agosto, el colector pluvial Solidaridad se tapó con más de 500 toneladas de basura. Desde entonces, más de 600 familias viven entre aguas negras. El panorama de este lunes es peor que el del sábado. Al menos 28 de las 40 calles inundadas tienen anegaciones que llegan a superar el metro de altura. Hasta la zona afectada llegaron 12 bombas tipo Bactor adicionales al trabajo y equipo con el que se estaba atendiendo la emergencia. Además de la desesperación y el miedo que sienten los habitantes cada que llueve, también sufren por quienes se aprovechan de la desgracia y se meten a sus casas. El temor a la lluvia, la cuestión psicológica muy fuerte que se nos quedó, entonces es algo que se podía haber evitado. En las calles donde el nivel del agua no ha subido, elementos del ejército, personal del Estado de México y vecinos retiran el lodo y los residuos que dejó la acumulación de agua. Además esparcen cal en las calles para disminuir los malos olores. Estamos haciendo limpieza, estamos echando cloro para empezar a tener una vida más o menos normal. A una semana de iniciado el ciclo escolar, aquí las escuelas siguen cerradas. No han comenzado las labores de limpieza. Incluso una primaria de Jacalones 2 es utilizada como campamento para los elementos castrenses que día y noche trabajan en la zona. Luego de reunirse en el centro de mando con autoridades de los tres niveles de gobierno, la gobernadora Delfina Gómez reconoció que los avances no son los esperados al cumplirse un mes de la peor emergencia que enfrenta la población de Chalco. Dijo entender que algunos vecinos están inquietos, preocupados y enojados, pero que se está haciendo lo que se puede y que seguirán trabajando. Además de las labores de limpieza y ayuda a la población, las Fuerzas Armadas reparten casi 2.000 comidas todos los días. Empezamos aproximadamente a las 6 de la mañana y nos vamos retirando de aquí como hasta las 9 de la noche aproximadamente. Además se reparten entre 3.000 y 5.000 litros de agua potable al día a través de dos plantas potabilizadoras. Para ADN-40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, si no estuviera ahí el plan de N3, si no estuviera el ejército, el plan marina, yo no sé qué es lo que ocurriría porque no están inquietos los pobladores, están encabronados, asustados, lastimados con toda la razón del mundo. Y de estos políticos que usted ve de todos los niveles que andan dando vuelta por ahí, no se paran, no se paran en Chalco.